Amigos, ya me venimos nuevamente a mi canal. Para los que sean nuevos, estamos construyendo mi casa, amigos. Vamos subiendo videos diarios. Para los que ya sean viejos en el canal, pues ya saben que el día de hoy nos toca avance, amigos. El día de hoy, amigos, la verdad es que ya no grabé nada porque la verdad todo era pues ya repetitivo, amigos. Era pues colar otra columna, que esta no iba aislada, pero iba en una barda. Entonces eso ya lo habíamos hecho. Para este momento, entonces, amigos, vamos a pasar a mostrarles ya lo último, amigos. Esto es lo último de esta fase. Si recuerdan, les dije que pues el primer paso era ya completar todas las bardas, todas las columnas. Y posteriormente, amigos, si nos alcanzaba, iríamos a echar las traves. Entonces, para este punto, amigos, hemos terminado. El día de hoy se ha terminado de hacer todo esto. Y pues no se diga más, amigos. Voy a mostrarles pues ya cómo quedó, hasta dónde se hizo y qué se hizo, amigos. Bien, amigos, pues si recuerdan, habíamos hecho estas dos columnas, que era pues el frente de la casa. Se hicieron esas bardas todas, estaban ya de la mitad hacia arriba, a excepción del baño. Y de este lado, amigos, el día de hoy lo que se hizo, pues fue eso de ahí, amigos. Esa columna de ahí, esas hiladas de bloque nos hacían falta en esa parte. Y este, amigos, como pueden ver, tenemos una, pues va a ser una ventana, amigos, que va a cruzar por todo, que va a hacer que la luz cruce, pues de aquí hacia allá. Entonces, como pueden ver, el día de ayer, en el video, hicimos esta traves volada que tenemos aquí. Y para este momento, amigos, ya se coló esa columna de ahí, como se los dije. En esta parte, amigos, optamos por meter estos blocs. ¿Por qué, amigos? Porque no teníamos tabla para esta parte. Como pueden verlo de este lado, ahí ya tiene su tabla puesta. Pero no teníamos una tabla que, pues, agarrara de aquí hasta allá y que, pues, la pudiéramos empalmar. Como pueden ver, de ahí desde abajo, aquí hasta la parte de arriba está esa tabla. Entonces, decidimos optar por meter estos blocs como si fueran barda y ya, posteriormente, el día de mañana, cuando se desimbre, pues se va a estar quitando. Se van a quitar, amigos. ¿Por qué se pueden quitar? Porque todavía está fresco. Si pasaran dos, tres días, pues, obviamente ya no se pueden quitar tan fácilmente. El día de mañana, pues, nada más es únicamente cortar todos los alambres. Y estos blocs los mueves poco y salen, amigos. Este travesaño, pues, ahí se va a quedar aproximadamente unos 15 días. Ese no se va a mover ahorita, amigos. Eso fue lo que se hizo el día de hoy. Esas hiladas de ahí, esa columna de ahí. Como pueden ver, hacia allá ya tenemos, pues, todas las columnas, amigos, que era lo que les dije que era nuestra prioridad, lo que íbamos a hacer. Que era, si recuerdan, teníamos hasta los cinturones nada más. Levantamos todas estas bardas, todo, 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 hasta allá, hasta la parte de allá. Todas las columnas, amigos, todas las del centro, que son dos, cuatro, seis columnas, que van a ser los pilares que van a sostener, pues, toda la casa, amigos. Porque losa nada más va a llevar en esta parte y en la parte de la cocina. De esa columna para allá, en la parte de la cocina y de aquí para allá. Ahí en esa parte, amigos, va a haber un domo. Entonces, por eso, en ese lado, pues, no se ha trabajado tanto. Bien, amigos, pues, eso sería todo en este video. Gracias para todos los que han estado pendientes a la serie. Si saben, pues, subimos un video diario acerca de, pues, de la construcción de la casa. Ya para este momento, amigos, pues, ya no sé, no sé si exactamente vamos a seguir subiendo videos diarios. ¿Por qué, amigos? Porque estoy pensando si vamos a echar la trabe o no. Estoy igual pensando el día de mañana subirles un video acerca de cuánto se gastó hasta este momento. Obviamente contando que, como les digo, toda la casa ya tenía bardas a media altura. Y, pues, obviamente, contarles cuánto gasté en mano de obra, cuánto gasté en material. Y, pues, todo, todo, todo lo que se estuvo gastando, amigos. Entonces, pues, gracias por ver este video. El día de mañana posiblemente se suba ese video de cuánto fue lo que gastamos en dinero para construir lo que nos hacía falta. Y, pues, más o menos va a ser un aproximado que se gastó de las trabes hacia abajo. ¿Por qué? Porque, pues, antes el material era mucho más barato, la mano de obra también. Entonces, va a ser un aproximado, amigos. Y, bueno, amigos, pues, gracias por ver el video. El día de mañana, pues, igual ya estará este disimbrado para que lo vean en ese video. El día de mañana les voy a mostrar bien, bien, bien todo lo que se hizo y cuánto fue. Y, bueno, pues, no se diga más. Ya saben, no olviden suscribirse, dejarme su like, cualquier comentario. Y, pues, nos estamos viendo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.